Este fin de semana se celebra en Azuqueca la matanza tradicional realizada por la Casa de Extremadura en Azuqueca. Uno de los puntos importantes son los dulces que están preparando aquí en la Casa de Extremadura. ¿Quieren ver cómo se realizan los dulces típicos extremeños que degustaremos este fin de semana? Acompáñennos. Bueno, pues aquí vamos, la Casa de Extremadura, haciendo los dulces típicos de matanza. ¿Qué estamos preparando? Bueno, pues estamos preparando unas flores típicas de allí de Extremadura. Y bueno, pero espero que salgan como siempre, tan ricas. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo se hacen las floretas? ¿Qué es lo que llevan? Bueno, pues las floretas llevan huevo y harina, con su molde correspondiente, y bueno, luego se pasan por azúcar y otras con miel. Bueno, ¿y a usted qué le ha tocado? A mí ya lo es. Yo, hojuelas. Se hace la jefa que es la que las hace. ¿Los? ¿Cómo se llaman? Hojuelas. 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 Que se le quema, que se le quema. No, estamos dando la vuelta. Vamos a ver cómo se hacen las hojuelas, que tenemos aquí ya casi preparadas. A ver, ¿cómo son las hojuelas? Cuéntame, ¿cómo están hechas? Harina, huevo, un poco de almíbar, jugo de naranja, vino blanco y amasar. Darle forma, freír y luego mezclar con miel. Se hacen con miel o con azúcar. ¿Y cuántas vamos a hacer? Dos docenas de huevos dan para dos cajas de cartón medianas, llenas. Vamos, que para el domingo habrá de sobra. Bueno, a sábado también tiene que haber. A sábado, o sea, a sábado y domingo, que son los días de la matanza. Bueno, a ti te veo que te toca amasar. Yo sí la pringadilla. La pringadilla, no, hombre. Si no amasas tú, a ver cómo fríen los demás. Ahí está. Ahí te veo con el rodillo. Se necesita fuerza y ha venido ya. Claro. ¿No acabas con agujetas después de toda la mañana? Dale que te pego. Seguro que mañana lo nota. Pero habrá que echarle esa mano. Lo importante de las floretas, aparte de la masa, es el utensilio, el hierro que utilizamos. El hierro que tiene que estar muy caliente para empezar a hacerla. Que tiene la forma que les da el nombre de la flor, la floreta. Esta comida para diabéticos no la veo yo muy bien, ¿no? Esta comida para diabéticos, con tanta azúcar, no sé yo. Es que se puede hacer sin azúcar, también para los diabéticos. No haremos una esa con miel, para que tengan de todo. Buenos días, señoras. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nosotros estamos haciendo sombrerillos. ¿Sombrerillos? ¿Y eso qué es? A ver. Pues sombrerillos. Estos llevan zumo de naranja, llevan vino, otro aceite y luego se fríen y se rebozan en azúcar. Estos también son dulces típicos de Extremadura, ¿no? Yo no sé si son de Extremadura o son de Cuenca. Pero aquí las hacen, diga usted que sí. ¿De dónde eres tú? De Jaén. Bueno, 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 bueno. Esto donde más lo hacen en Cuenca. De Cuenca lo aprendí yo. Pero vamos, que... Pero vamos, importamos las tradiciones sin problema. Sí, sí. Que lo hacemos aquí a la gente le gusta muchísimo. Los extremeños, los de Cuentas y todo. Dejen de hacerlo y nada, me lo piden que lo haga porque le... Oye, me falta una cosa. ¿Las rosquillas este año no hay rosquillas? Sí, esta tarde. Ya, a la tarde haremos las rosquillas. Ah, vale, vale, vale. Nosotros las dejamos amasando, friendo y azucarando estos dulces que degustaremos este fin de semana. Y que les aseguro, están deliciosos. ¡Gracias! ¡Gracias!